Les aclaro, para que no lo saquen de contexto, es un video realizado con inteligencia artificial, es falso, la declaración que va a dar José no es para nada cierta. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial aplicada. Me da miedo, cuando habla la gente de inteligencia artificial me da miedo, Juan. La inteligencia artificial es un arma definitivamente de doble filo, sin dudarlo. Bueno, la gente dice, más tardecito vamos a platicar sobre la inteligencia artificial mal aplicada, pero ahorita, en el miércoles de tecnología, vamos a hablar de la inteligencia artificial súper bien aplicada. Ay, 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 a ver. En el Consumer Electronics Show de Las Vegas, el evento de tecnología más importante del año, tuve la oportunidad de ver una serie de cámaras con inteligencia artificial, y hubo dos que me llamaron mucho la atención. La segunda, le voy a dejar el último para que la gente sintonice con emoción. Bueno, la segunda es la primera, entonces. La segunda es la más padre, la segunda, la que voy a mencionar en segundo lugar es la que se me hace que es la mejor. Una es una cámara muy sencilla con detección de movimiento, está hecha para interiores, tiene una cosa que se llama Smart Tracking, es decir, sigue al objeto, al humano, a través de inteligencia artificial, aprende a detectarlo. Y esta se usa para el cuidado de adultos mayores, entonces son camaritas muy pequeñas, a lo mejor del tamaño de esta taza, que se colocan de una manera muy sencilla, y entonces tú la pones en la cocina, en la habitación, en la sala de una casa, y esta se encarga de vigilar al adulto mayor. Este, te digo, tiene detección de movimiento, entonces, pues si se llega a caer o lo que sea, tú estás al pendiente, estés donde estés. ¿Por qué? Porque hay muchos adultos mayores que están a cargo de enfermeros, o que no tenemos la oportunidad de cuidarlos todo el día. Entonces, esta camarita te lo soluciona, y algo que ya me están preguntando, y todavía ni siquiera digo el WhatsApp, quiere decir que es alguien que ya lo tiene. El precio de esta cámara es, cuando mucho, $3,500, $3,800 pesos. O sea, no es algo inalcanzable, y lo único que necesitas es tener internet para poderla estar monitoreando a distancia. La segunda, esta sí es una cámara mucho, mucho más avanzada, más cara, pero está increíble. Los primeros dos meses de vida de un bebé son los más peligrosos. Hay una cosa horrible que se llama muerte de cuna. Sí, cierto. Y esta se da porque los niños chiquititos o recién nacidos dejan de respirar, y una serie de cosas muy tristes. Bueno, esta cámara, y ya está el video en mi canal de YouTube, si lo quieren ir a ver, está, de verdad, loquísimo, pues se me hace muy bueno. Es una cámara que se engancha, se acopla, se atornilla, se posiciona en uno de los barandales de la cuna. Entonces, la cámara está viendo al niño, tiene un servomotor, entonces lo sigue, por si el niño se mueve, o sea, recién nacido por lo regular, nada más gira de un lado a otro. Le está monitoreando su ritmo cardíaco, su actividad pulmonar y su actividad respiratoria, obviamente. Entonces, si la cámara detecta una anomalía en la temperatura, respiración o frecuencia cardíaca o ritmo pulmonar, te manda una notificación de manera instantánea a tu celular. No pita para no despertar al niño, no hace ruido, pero te manda la notificación a tu celular. Eso sí se me hizo increíble porque, pues, es un velador permanente, es un enfermero permanente, es un observador permanente de un recién nacido. Esta cámara sí es bastante más cara, anda alrededor de 3 mil dólares, pero estoy seguro, seguro, seguro que en algún momento, a lo mejor la gente no la va a poder comprar, pero a lo mejor te la rentan porque en realidad la vas a necesitar, pues, 2, 3 meses, este, está, de verdad, está en mi canal de YouTube, está bien, bien interesante. Todo este pabellón o la gran parte del pabellón de inteligencia artificial aplicado a video, a audio e imágenes, los líderes, los que están bien pesados son los coreanos. Y de eso vamos a hablar en el otro segmento, hay que estar muy truchas porque la inteligencia artificial, esta es la parte buena, la parte muy bien aplicada. Sí. Realmente puede salvar vidas y te ayuda en cualquier situación de vigilancia, ¿no? Las cámaras. Además, digo, los precios es lo que me sorprende, han tenido una baja considerable. No sé si, 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 les voy a dar mi WhatsApp por si quieren saber más acerca de alguna de estas cámaras de, de, pues, de videovigilancia. Es 6677967719. Me preguntan que si hay que cablear o que si que hay que hacer para la cámara, me interesa una cámara para adulto mayor. No, no hay que hacer nada, solamente se conecta a la corriente, tiene una memoria interna y además te manda notificaciones a tu celular. Es muy, o sea, la instalación, un profesional se la hace cuando mucho en 10, 15 minutos. Este, y si usted la hace usted mismo, con cualquier tutorial puede aprender, a lo mejor en media hora la deja ya funcionando. ¿Cómo la ves? Muy bien, está muy interesante el tema. Pero, Juan, entonces no nos vas a hablar del mal uso de la inteligencia artificial, hasta la gente dice. Hasta la gente dice. Es que ese es un tema un poquito más extenso, este, donde hay que tener, de verdad, les vamos a decir las precauciones y las, las pocas precauciones que pueden tener. Porque, por ejemplo, tú, Cirilo, yo, el alcalde, todos los que somos de alguna manera públicos o tenemos nuestro Instagram abierto, pues ya estamos expuestos a que hagan con nosotros lo que quieran, este, si tú me permites hacer un experimento con tu imagen. No, 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 que experimentes con mi imagen, no. Es que ya casi lo termino y dice que, que autorizas una cosa que nunca en tu vida autorizarías y no es nada grave. A ver. No quieres que lo esperemos a la gente, dice. Bueno, lo esperamos a la gente, dice. Para que no se lo pierdan. Hay, hay un video de José donde él está autorizando algo. Me digas. Que realmente, ah, les aclaro, para que no lo saquen de contexto, es un video realizado con inteligencia artificial. Es falso. La declaración que va a dar José. Que voy a decir. No es para nada cierta. Tampoco está grave, pero, pero, pero sí te, espero que te haga gracia. Y si no le hace gracia, fue un placer haberlos conocido. Este es mi último día en este espacio y en estos micrófonos. Este tampoco es cierto, espero. Hay que estar muy truchas. La, la tecnología va muchos, muchos, muchos años. Oye, con que no me pongas de que inviertan en Smart Business, que yo les diga a la gente. No, 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 yo jamás cometería una cosa de ese tamaño, porque eso sí podría afectar a la gente. No, esto es algo que espero, repito, espero te haga gracia. No te quito más espacio y el tiempo, que es valiosísimo al aire. Les repito mi WhatsApp, 6677967719. Yo trabajo en Compudipod. Somos expertos en todo lo que tiene que ver computadoras, iPhones, tablets, iPads y computadoras de cualquier marca. Nosotros reparamos, damos mantenimiento, las revivimos. Hacemos lo que tengamos que hacer. Ahí estamos a sus órdenes. Gracias, Juan. Vamos a estar hablando de la inteligencia artificial en la gente dice. El mal uso de la inteligencia artificial para que usted se vaya poniendo listo. Gracias, Juan. Buenos días. Muchas gracias, José, a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos. Gracias. 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 Gracias.